Buenos días, me llamo Germán Escribano Mateo, soy residente de segundo año de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a hablar sobre lesiones del ligamento lateral interno de la rodilla. Estoy tutorizado por el doctor John Martín. Bueno, las lesiones de partes blandas de la rodilla han adquirido una importancia creciente en los últimos tiempos, básicamente por el aumento de la práctica deportiva, tanto a nivel de élite deportiva y a nivel amateur, y siendo la rodilla la articulación que se lesiona con mayor frecuencia. Por la complejidad biomecánica de la rodilla, un movimiento de flexión y extensión, más movimientos de rotación interna y externa, y por la limitada estabilidad que ofrece esta articulación, que a su vez está reforzada por meniscos, sistema de ligamentos intracapsular y extracapsular. Bueno, un breve repaso anatómico sobre el ligamento lateral interno de la rodilla. Tiene, a diferencia del ligamento lateral externo, que tiene una morfología más cordonal, éste tiene una morfología acintada, podría considerarse en algunos, bueno, en algunas regiones como un engrosamiento capsular. La dirección va desde epicóndilo femoral interno hasta el extremo superior de la tibia, epicóndilo femoral un centímetro anterior y distal al tubérculo del adductor hasta cara medial de tibia, y está dividido básicamente en capa superficial y capa profunda. La capa superficial va desde epicóndilo femoral interno a la tibia proximal, ya hemos dicho, desde este punto, desde un centímetro anterior y distal al tubérculo adductor hasta tibia proximal a nivel, perdón, a una distancia de unos 6 centímetros de la articulación, nivel medial de la tibia. Pasa profundo y posterior a los tendones de la pata de ganso, esto es importante, y tiene una porción oblicua, que tiene un nombre propio, que tiene una dirección hacia posterior y hacia oblicuo, que es el ligamento posterior oblicuo de la rodilla. Este ligamento posterior oblicuo forma parte del ángulo posteromedial de la rodilla junto con el semimembranoso, el ligamento buplite oblicuo, la cápsula medial y el córtero posterior del menisco medial. Las lesiones de este ligamento pueden inestabilizar el ángulo posteromedial de la rodilla. Y el ligamento lateral interno de la rodilla, saber que es un estabilizador primario del válvulo. Tiene una capa profunda, que se podría considerar como un engrosamiento capsular, que va de fémur a menisco y de menisco a tibia. El de fémur a menisco tiene un nombre propio, que sería el ligamento menisco femoral, y de menisco a tibia, menisco tibial. Está unido al menisco mediante los ligamentos coronales y también estabiliza el válvulo. Bueno, estabilidad medial de la rodilla. Se podrían dividir en fuerzas estáticas y dinámicas. Las fuerzas estáticas que estabilizan a nivel medio en la rodilla serían el ligamento lateral interno superficial, el profundo y el ligamento posterior oblicuo. Las dinámicas serían básicamente musculatura y tendones, la cabeza medial del músculo gastrocnemio, los tendones de la pata de gansos, hemitendinosos, artorio gracilis, el semimembranoso y el basto medial de músculo cual es. Remarcar la función del semimembranoso de estabilización de la cara medial de la rodilla, que al contraerse el semimembranoso tracciona el ligamento posterior oblicuo, tracciona cápsula y tracciona menisco interno, estabilizando el ángulo posteromedial de la rodilla y ayudando en la rotación interna de la tibia. Una lesión de este músculo produciría una traslación anterior de la tibia y una rotación externa de la tibia. Biomecánica del ligamento lateral interno. Como hemos dicho, tiene una morcología cintada, por lo tanto, las fibras anteriores del ligamento lateral interno se tensarían en flexión, mientras que las posteriores se tensarían en extensión y en rotación externa se tensaría todo el ligamento. Bueno, es muy importante para el diagnóstico la exploración física. La exploración física puede ser la base de diagnóstico en el 80-90% de los casos de lesión de ligamento lateral interno. Se realizan maniobras de valgo de la rodilla en extensión y en semiflexión a 30 grados. Cuando bosteza la rodilla en valgo en semiflexión puede indicar una lesión del ligamento lateral interno y cuando además también bosteza en extensión se pueden asociar otras lesiones como la lesión del ligamento pez anterior. Es importante saber que puede aparecer una tumefacción, hematoma en la cara medial de la rodilla y es más doloroso o puede haber más dolor en lesiones parciales del ligamento lateral interno que en roturas completas. La anamnesis es importante, conocer el antecedente traumático, el mecanismo lesional suelen referir un chasquido pop en cara interna y pruebas complementarias, ecografía, radiografía, resonancia que ahora hablaremos de ellas. El mecanismo lesional suele ser un traumatismo en cara externa de rodilla produciendo un valgo forzado. Como vemos en las imágenes de los jugadores o de los futbolistas, pues es un traumatismo en la cara externa de la rodilla que produce un valgo forzado. Luego es importante remarcar también el esquí como un deporte en el que también el ligamento lateral interno suele sufrir bastante. ¿Qué otros mecanismos lesionales suelen lesionar este ligamento? La rotación externa forzada y la lusación de rodilla por supuesto. El diagnóstico. Bueno, hay varias clasificaciones en función de la clínica y radiología. Normalmente se clasifican en tres grados, grado 1, 2 y 3 según la gravedad de la lesión. En la clínica se puede clasificar como grado clínico 1 si hay dolor a palpación de cara media de la rodilla sin laxitud o habiendo mínimamente laxitud. Grado 2, laxitud en semiflexión pero no en extensión. Y grado 3, laxitud en semiflexión y en extensión completa, no habiendo un tope firme al valgo. Tras resonancia magnética también se podrían clasificar en tres grados. Grado 1, imágenes de edema y hemorragia alrededor del ligamento lateral interno con las fibras intactas. Grado 2, habría una rotura parcial de las fibras. Grado 3, habría una rotura completa o una abulsión ósea de las inserciones. Bueno, la radiografía suele ser normal pero pueden existir anomalías en la radiografía en casos de lesiones crónicas de ligamento lateral interno como por ejemplo osificación de las inserciones a nivel femoral del ligamento lateral interno que tiene un nombre propio y es el nombre de lesión de Pellegrini-Estieda como podemos ver ahí en las radiografías. La radiografía de estrés puede estar indicada para valorar la competencia de ligamento lateral interno aplicando fuerzas de deformidad en valgo. Si comprobamos que se abre el compartimiento interno de la rodilla en comparación con la otra rodilla. Y la resonancia. La resonancia es la prueba diagnóstica de elección o el estándar que una sensible y especificidad alta y nos ayuda no sólo a conocer la localización exacta de la lesión sino también a descartar o a confirmar lesiones de otros ligamentos asociadas que son importantes para la decisión del tratamiento. Bueno, el tratamiento tradicionalmente se sabe que el ligamento lateral interno es un ligamento con una capacidad de curación y cicatrización muy alta con lo cual siempre se ha optado por tratamiento conservador, sobre todo cuando hay lesiones aisladas del ligamento lateral interno. ¿Cuándo estaría indicado el tratamiento conservador? Pues en lesiones aisladas, como ya he dicho. Da igual independientemente del grado, casi. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues sobre todo carga parcial con muletas, protocolo RICE, descanso, compresión, elevación y frío local. Y muy importante remarcar la rehabilitación temprana. Se ha visto en muchos estudios que la rehabilitación temprana es muy beneficiosa para la recuperación de este ligamento. De hecho, la inmovilización prolongada puede producir degeneración colágena de este ligamento y osificación de las inserciones, facilitando una mala curación de este ligamento a nivel más crónico. ¿Cuándo estaría indicada la cirugía? ¿Cuáles son las indicaciones más consensuadas? Porque es cierto que las indicaciones siempre han sido objeto de debate. Las indicaciones quirúrgicas han sido siempre objeto de debate y hasta el día de hoy todavía es un objeto de debate y no está claro cuando operar este ligamento. Sobre todo cuando son lesiones grado 3 que se han cronificado, son lesiones cronificadas de ligamento lateral interno, estaría indicada la reparación. Cuando hay abulsiones óseas, sobre todo a nivel tibial, por el riesgo de interposición de tendones discreotibiales entre los extremos lesionados del ligamento lateral interno. Es la lesión que se llama tipo esténar. Interposición interarticular del ligamento lateral interno, cuando se interpone además entre menisco interno y tibia, lesiones multiligamentarias, sobre todo asociadas al ligamento cruzado posterior, lesiones abiertas, asociadas a fracturas, etc. Bueno, esto es una imagen de lo que acabo de mencionar, la lesión tipo esténar del ligamento lateral interno, en el que se ve que, bueno, el ligamento lateral interno debería ir profundo a los tendones de la pata de ganso y en este caso el ligamento lesionado va por encima de los tendones de la pata de ganso impidiendo la curación de este ligamento. Vamos a hablar un poquito sobre las técnicas quirúrgicas. Además, en casos agudos lo que estaría indicado sería realizar una reparación directa o reinserción y en casos ya crónicos o fallo de la reparación estaría más indicada la reconstrucción mediante plásticas. La reparación directa en casos agudos lo que habría que hacer sería una incisión desde cóndilo femoral medial hasta reacción próxima al medial de la tibia hasta 6 centímetros por debajo de la línea articular, que es donde se inserta el fascículo superficial. Habría que hacer una disección cuidadosa del nervioso afeno para evitar patología posterior a la cirugía. Retracción de la pata de ganso o de su inserción para localizar el ligamento lateral interno y su lesión y inspección primero del fascículo profundo y suturarlo, después del fascículo superficial y de su división o también llamada ligamento posterior oblicuo. En su caso habría que reconstruirlos en ese orden, primero el profundo, después el superficial y el ligamento posterior oblicuo. Hacer hincapié en que si el ligamento posterior oblicuo está lesionado es muy importante reconstruirlo o suturarlo para estabilizar el ángulo posteromedial de la tibia, de la rodilla, perdón. Bueno, como apunte, en casos de abulsión ósea del ligamento lateral interno en femur o tibia, pues se podría realizar una reparación mediante tornillo de fijación o anclajes para fijar ese fragmento óseo. En casos cronificados o fallo de la reparación habría que hacer una reconstrucción con plastias. Hay gran variedad de técnicas quirúrgicas descritas en la literatura científica. Sobre todo para la elección de la técnica quirúrgica pues hay que tener en cuenta la experiencia del cirujano con dicha técnica, la presencia o no de lesiones asociadas y el material disponible en el centro de trabajo. Todavía no hay estudios que vayan muy a favor de una técnica u otra, pero hay muchas técnicas descritas. Aquí vamos a explicar dos de ellas. La primera está descrita por la Prade. Es una reconstrucción anatómica del ligamento lateral interno y de su fascículo, el ligamento posterior oblicuo. Sería, en la imagen que vemos abajo, sería la tipo B. Es una reconstrucción anatómica por la que reconstruye ambos ligamentos mediante dos plastias diferentes realizando dos túneles femorales diferentes y dos túneles tibiales. La imagen tipo A correspondería a la técnica propuesta por Fontao Xu. Es una técnica de reconstrucción ligamentosa de vector triangular. Utiliza una única plastia con un único túnel femoral y un único túnel tibial. El túnel femoral va de medial a lateral y el túnel tibial de anterior a posterior. Entonces habría que introducir la plastia por el túnel antero-posterior de la tibia y anclar ambos extremos de la plastia al túnel femoral. Bueno, mencionar otra técnica también que vamos a explicar después bueno, vamos a enseñar después con el caso clínico que se realizó en la cirugía del caso clínico que vamos a presentar más tarde en Ubarmin y fue una reconstrucción anatómica del ligamento lateral interno realizando únicamente un túnel femoral y un túnel tibial y utilizando una única plastia. Esta plastia se insertó a nivel del túnel femoral y a nivel tibial se insertó en dos puntos uno proximal y otro más distal a 6 cm de articulación que sería como está insertado el ligamento lateral interno profundo y el ligamento lateral interno superficial sería una reconstrucción también anatómica. Conclusiones. La mayoría de las lesiones de ligamento lateral interno se deben tratar de forma conservadora ya que es una lesión muy frecuente y este ligamento tiene una capacidad de cicatrización muy buena. Es esencial el correcto diagnóstico perdón, es esencial para el correcto diagnóstico una buena exploración física y hemos dicho que es lo más importante para el diagnóstico de estas lesiones. Es importante conocer las indicaciones más consensuadas que hay hoy en día para realización de cirugía y saber que es un cambio todavía muy amplio que queda mucho por investigar. Bueno, y vamos a terminar con un caso clínico un caso clínico del hospital donde trabajo esta es una mujer de 40 años que ha acudido a consultas de traumatología derivada por su médico de atención primaria tras un traumatismo brusco de rodilla esquiando, ¿vale? Hacía un mes. Ya hemos dicho que los esquiadores tienen especial riesgo para las lesiones de este ligamento y en la mayoría de los casos de lesiones de rodilla de los esquiadores aparece lesión de ligamento lateral interno. Bueno, continuando con el caso esta mujer a la exploración física presentaba dolor a la palpación acramedial de articulación de rodilla un derrame articular un lacman positivo y bostezo articular en valgo y dolor ¿vale? Parecía que la exploración física iba orientada hacia lesión del ligamento cruzado anterior y lesión del ligamento lateral interno entonces se solicitaron radiografías y resonancia. Estas son las radiografías que aparentemente son normales y esta es la resonancia en la que ya describían una lesión completa del ligamento cruzado anterior y una lesión grado 2 grado 2-3 del ligamento lateral interno. Entonces, se le planteó tratamiento quirúrgico del ligamento cruzado anterior y exploración intraquirófano del ligamento lateral interno mediante rayos para objetivar la apertura o no del compartimiento interno y en ese caso también decisión de tratamiento quirúrgico del ligamento lateral interno. Se observó que en comparación con la rodilla contralateral la rodilla lesionada bostezaba en valgo 6 milímetros más que la contralateral entonces se decidió tratamiento quirúrgico de este ligamento también. Para reconstrucción del ligamento cruzado anterior que estamos viendo en estas tres imágenes se utilizó HTH o técnica HTH con injerto de banco y para reconstrucción del ligamento lateral interno se utilizó un injerto propio de la paciente de semitendinoso. Ahí se ve también la cirugía cómo se ha hecho un abordaje también a nivel femoral teocondrio interno y cómo se están pasando las plastias cómo se está en la plastia cómo se están pasando las plastias y decir que esta plastia a nivel tibial se fijó a nivel de tibia proximal con unos anclajes y a nivel de tibia distal a unos 6 centímetros de articulación con una grapa reproduciendo así la inserción tibial anatómica del ligamento lateral interno que no sólo se inserta en un punto sino en dos a nivel proximal y distal. Esta es la radiografía de control como vemos lo que he explicado está insertado el ligamento lateral interno a nivel proximal de la tibia con unos anclajes y a nivel distal con una grapa. y nada a día de hoy esa mujer se ha recuperado y está esquiando de nuevo está realizando deporte y está contenta con la cirugía así que nada eso ha sido todo muchas gracias por bueno muchas gracias a los que estáis escuchando y espero que os haya sido de ayuda bueno un saludo un saludo